¿Cómo? 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 Ya estamos grabados Ok, estamos en lenga Bueno, aquí tenemos la última combate de la Liga de Tekken Bolívar quisimos hacerlo con un streaming local tenemos varias escenas estamos preparados para para todos Sí, bueno tenemos en este momento son tres categorías Kishare, Savior y Savior que es la categoría máxima donde está el Top Top 8 de Puerto Ordaz podemos decir que es el Top Top 8 de las players que están en la comunidad o sea, hay otros players alrededor que tienen buen nivel, pero aquí están los que pertenecen a la comunidad y pertenecen a la Liga Ahí están ya totalizados los resultados pero no los vamos a decir todavía bien vamos a probar los bases me acompaña Víctor de Rivera J-Dot Atrás tenemos Simón y Anthony que nos acompañan en esta grabación estamos haciendo por primera vez streaming local desde Puerto Ordaz hasta Bolívar Venezuela y nada, vamos a arrancar con los combates este combate es el la verdadera final son los dos players con más nivel que tenemos en la Liga son xd la mardita conocido y tenemos el Cesar otro muchacho que ha jugado con nosotros durante un tiempo pero ahora que se va a entrar en la comunidad y pues dio el batacazo como se dice aquí de la Liga entonces le han ganado a todos solamente es pasar el combate entre ellos dos previamente han grabado en Play y dos cruceres y quisimos hacerlo con streaming local bueno, bueno vamos a empezar el streaming por supuesto es la Liga Tekken Bolívar pueden seguirnos en Facebook y Tekken Rus we are Tekken tenemos a xd con mardok y miguel y ahí tienen y el Cesar está usando Jay-Z y Safina vamos a ver si trata esto yo vi algunos combates nada más bueno, empieza el Cesar con un combo hasta la pared y Safina forzó esta crash huye al aire no hubo tiempo para castigar también es 50 50 50 malvado esos mire contra la pared full de los domina el primer clown no, Víctor no tiene micrófono pero ya puede ser ahí Sí, salvo como 80 de daño Sí, 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 ya usó alguno, muy bien Sí, vuelve a 9 gra 베 counter La 8 estoy con la 8 x2 Tenemos un Dream to car bella en la sala ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Fue muy medio! ¡Espera que lo haga! ¡Hey, hey, hey! ¡La una de mis ojos! ¡Pork, por eso describe! ¿Quién vio ese movimiento, Víctor? ¿Tú ves ese movimiento? ¿Quién vio ese movimiento? ¿Quién vio la primera? ¿Tú ves ese movimiento de Miguel? El de uno, creo que. Lo vemos poco. Yo lo veo. El cargo lo veo. Ni que me tiene en el cargado ni que me tiene en el contra cargado. Recuerda que esto es la Liga Tech en Bolívar, liga que desarrollamos en las asociaciones civil yuponguayana, aquí en el estado y en nuestra ciudad, quien nos brinda la oportunidad de tener un sitio y un espacio para desarrollar todos los combates y hacer que esta comunidad crezca y se mantenga. . 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 ¡Uy! ¡Ciento que quise de daño! ¡Por soft crash! ¡Adiós! 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 ¡Se está pokeando! ¡Fuerza! ¡Sapina! ¡Sale de una pose! ¡Entra en otra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Caca! ¡Esperan! ¡Se pulan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Suscríbete la llave! ¡Bien el combo! ¡Uy! ¡Parece que los crees nervios! ¡Cantigo como con un outkick! ¡Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa! ¡Uy! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece, se escapa, ¿que eras Youtube! ¡Ya sonrımı, Jörには movies! ¡Y Niña se escapa, se escapa! ¡Aji! ¡Es wied�,ята! ¡Ay, oppressed! ¡In tocus! ¡In tocus! ¡In tocus! Ya... ¡Que haces Юors! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo cargó? ¿Lo cargó? ¿Lo cargó? ¿Ese intentó hacer? No, 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 no. La reacción, no. 3 3 4 4 4 4 4 5 131 5 5 6 6 6 6 6 Buena reacción de Cesar Lo recibe como Hotkey, como tiene que hacer el rebote Siguiente 1 de daño No, no me va a agarrar No, no me va a agarrar Muy bien, no me ralentizo un poco Y con la red Bien, reflejado Una vez Una vez Vamos a llevar a la pared Se ha rompido Casi perfecto Otra vez para XB Lleva 2-0 ahora Tenemos a Rafa Phoenix ahora Atrás Saludos, sí El combate Esperemos que sean todos Y poder hacerle crimen de mejor manera Recuerden que Esto es La Liga Tekken Bolívar Esto es la Liga Tekken Bolívar Me estáis empezando a fastidiar La Liga Tekken El combate El combate El combate El combate El combate Otra vez Otra vez Que estar diciendo Llega El combate El combate El combate Así es que ese es Ese es Que se la que esta diciendo Genial Ese se re arranca en round En este es el combate Cada vez que te entiendes ese Ese 1 atrás Que pega el puño Y ahí se da 2 vueltas Y se da 2 vueltas No, 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 no Ya pega un puño Y empiezo de vuelta Se ve el solido Solido, solido, solido en la pared Uh, uh, uh Si a la liga dale No, no Se va a... No, no Se entra Jays Para para Ah si Si a las mujeres Tienes que usar otras cosas que que se. Cervezo. Vale, vale, entra. Qué bien, no contestas. Combo. Se trata de daño. Interrumpido. Es frito con eso, no? Una buena herramienta, que bien, que bien, que ya es el tercer combate, ¿no? Cierto, para los que no saben, el Miguel Marduk, XD, ha jugado a... ...como la llamada Mibita, porque se lo hicieron así un montón del grupo, pero se lo hicieron así. Fue quien avanzó el Trat, el Trat 3, que hay años, porque... ...entró en el 2017, sí. Y avanzó la otra zona de Rot, avanzó el Trat, la primera, y en la segunda, lo mandaron a la segunda. Lo mandaron a la segunda. Lamentablemente no está aquí, y así termina el combate... ...el César dominando. Vamos a arrojar lo que desea, exactamente. César terminando como... ...2-1 entonces, para favor. Get ready for the next battle. Mira, mira, que... Ah, el negro. Sí, bueno. Rafa Fini, que dice... ...el combate. Excelente, pelé, pelé. Estáis empezando a fastidiar. Estáis empezando a fastidiar. El mayor nivel que podemos encontrar acá. Quizá no se aprecia bien en la... ...la presión y todo, pero en su momento. Un FNF-T7, mucha presión. El ganador absoluto. Cuarto, cuarto, empate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué comienza realmente? ¿Qué? 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 No, no, no. Sí, sí. Pongo. No lo ve. No lo ve. Le salió de la pared. Ah, no, no puedo golpear. Ya. Seguimos Jace Se debe saltar ¡Hopki! ¡Combo! ¡Combo! Si es que se debe de que termina bien el primero Otra vez ¡El aire! ¡Venga el cálculo de César! ¡Y uno en la pared! ¡Portamos atrás! ¡Uno! ¡Al aire! ¡Hop! ¡Nos! ¡Hopki! 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 y el segundo round perdí César, dominando completamente el cuarto combate. Buena cantidad de daño hizo el mano, con cuatro golpes. Ahí, con que no lo marquen, eso fue castigo prácticamente. A ver, el se aprovecha, el se aprovecha, el se aprovecha, el se aprovecha Miguel. Ya, ya, se haciné en post. ¡Hop, hop kick! Hay que hacer, dos a dos. Dos a dos ahora, el César posto aquí, aparentemente el César está dominando ahora. ¿Qué dice? Se puso más agresivo. Agarro como campeón. ¿Por qué? Este es el Liga del Tec en Bolívar. La instalación es el Yupon Guayana, en Puerto Ordaz. Vamos al quinto combate. Dos a dos. XD con Miguel Marduk. El César con Safina y Jaycee. A mí me parece que él jugaba en Tekken 6 con Jaycee. Pero ahora, su Safina es como que está haciendo algo. Esa es la jugada por Julia. Esa es la jugada por Julia. Sí, esto es con... Es peligrosa mujer. Es peligrosa mujer. La jugada, fijaos. Se rompió, se rompió. Otra vez. Otra vez. 3 más 4. Otra vez. HOTKICK. Y así puede ser, 30 rounds. Uhhh el crash, salvó. Eso es Gurek y Bigdor, la estrategia de Miguel. Abajo uno mandó, la pota esa se lo comió y ya. Hay que tener cuidado con él. ¡Eso es Gurek y Bigdor! ¡Eso es Gurek! 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 El, el... Si, bueno. No, no, no. Lo quiso hacer como completo. Ahí viene el panema, eh. A la cara también. Todo el botón ahí. No, todo. No, no, no. Si, si. No, no. No se compra a Troush. No se compra a Troush. El César domina el equipo completamente. 3-0. No, no, 3-2. Ahora en los round. Pero no la hace igual. Si, si. Aunque no pare, yo sé que ahí parece que se está cayendo a mordisco. Pero aquí tenemos. La guía. Es más. Tenemos dos. Con esto estudian los muchachos. La comunidad. Se le... Se le... Se le gista. A todos los muchachos de la comunidad de la Liga. Que estudien. Que estudien. Con las guías. Aprendan a saltar frames. Un movimiento seguro. Claro. Ya se ha reto el estilo de juego. Y... Como todo va, todo va progresando. Y saliendo de... De ese estilo. Medio rando. Que a veces funciona así. Sí, sí, sí. Super chateadores. Pero mejorando. Tenemos la guía. Tenemos la guía. Tenemos que llevar el nivel. Y así poco a poco la jugando. Mejorando. Mejorando. Sexta pelea. Sexta pelea. Sexta pelea. Sexta pelea. Tres... Dos... 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 Y llevando a 3K. Se ve la racha. Se va a hacer bien. Si, 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 si! Que rompí el video! Es muy bueno, es la primera vez que estamos haciendo el Strain Hub! 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 Choc, choc Sale ganando! Uhhh, para poder, caray, caray No sé si es que está grabado Lo sigue revisando y desde el momento en el momento en que sucede 1-1-1 Ese es el cuerpo de la luta, para poder, caray Un aire, un aire ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No se lo entienden! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! No salimos ¡No salimos! ¡Rebote ese top! ¡Sí, sí! ¡Counter! Ahora vamos a ver que es correcto Correcto Recuerda que tenemos tres categorías Vanquishen Sailor Sailor es la categoría máxima Este es el combate de la categoría máxima Que... Eh... ¿Qué vamos a buscar aquí? No sé... El técnico me está indicando que Van a realizar Que combates faltan Aunque estén no lo vean Aunque no lo vean un poco ahí Se jodieron Ok, perdón, ahí faltó un beep Un beep El técnico de sonido No puso el beep Sí, sí No, no hay beep Se acababa Se acababa Se acababa la gana No vale que no, que no Vamos a gastar tiempo Vamos a darle play de una vez Recuerda que esto va... Tres a tres Yo me encargo de eso Tres a tres XD La mardita Versus César La que es la máxima de la liga No lo vean Lo vean No 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 lo vean Lo vean then Lo vean ハ Ah Hub свast Good chỉ Sai Soon oc Pose de Jaycee con su trampa Si, 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 así va la recomendación del juego Y va el golpe que vamos a armar Trata de retratándose, levantándose Si, 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 atentos para el micro Pero que va Bueno, bueno, vamos a ver el micro de todo el lado No, no, no No, no, no No, no, no Off kick, activo Off kick, activo Medio bajo Off kick, activo Off kick, activo A ver que sucede Vale Puede ser El tiempo, se va para atrás Que bien Vale Ah, si, lo vamos a poner como agarrar Pero no, no pudo venir. Lame, no. Que no vaya, no vaya. Claro, pero vienen a mi. 3, 3, 4. He pensado, 3, 3, 4. He pensado, 3, 3, 4. Uy, se sale. El, el, el... El, el... 4, 4. Menos, menos, 21. Sí, sí. Sí, sí. Tiene... F, F, F2 y H, algo así. Pero no, 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 no. Bueno, bueno, vamos a revisar la de la guía. Quien te disfruta y... En el combate. Menos, 26. Menos, 26. Se castiga fácil. Se castiga fácil. En el edificio que hay de 21 se ve bien. Pero bueno, para este que no lo sabe. Y no se aprovecha esa vez. El perfeo ya no hace nada. Se afina con el convoce. Se agrada. No se va a soltar. No se va a soltar. Si, si, no se va a soltar. Se ve bien. Se salió la llave. Se salió la llave. Se salió la llave. Otra vez lo ha interrumpido. Piri. Se salió la llave. Otra vez. Uy. Se le ha acabado ahí. Ahora sí. Bien, tenemos. Cuatro a tres a favor del César. Ya. Cuatro a tres. Va a pareja la pelea. Esto. Podré defender. Estamos jamás. Liga de Tekken con Bolívar. En la generación nacional. En la generación nacional. En la generación. Puertor Das. Puertor Das. La liga de Tekken es. La liga de Tekken es una idea que se logró concretar gracias a que tomamos la iniciativa del Rules. Cuando inició el ranking. Y tomamos la idea principal. Y lo comprometemos en la liga de Tekken es muy bonito. Activo ahí. Se derrumpe. Se está cubriendo toda la cara. A ver. Ya, no se cubre abajo. Aquí es D. Y el César nos lo hará destruyendo por los lows. Uy. Le metió cuatro para dar cinco. No se para el muchacho. Sí, sí, sí. Nos salió a la pared. Te rompo. Te rompo. Te rompo. Te rompo. Y el Hulk. No se trata. A ver, a ver. Ese. Esa es. Ejue 2. Esa esril. Veo, veo. Esa esril. No puede, sube, sube, ahora sí, ahora sí, ahí lo tienes, cuerdas, otro round man, no lo tienes, Absolutely, a ver, no lo tienes, aquí lleva una, cuatro AT, ahí contra otra, No lo dejan salir. ¿Qué? Bueno, bueno. El arma de Tekken. Parada, please. Tenemos nueve pitadas. Ya lo van a ver. Tenemos nueve pitadas. Tenemos nueve pitadas. Ah, bueno. Sí, eso es otra noticia. Ah, sí, sí. Uh, uh. Los tres a un round in line. Mira, mira, aquí está. Llegó algo él. Es parte de la comunidad de Marvel. Que está aquí en... Está aquí en la que no te escuchás. Sí, sí. Aquí en Puerto Ram. Si, si. Aquí en Puerto Ram. No podemos encontrar un fan. Pronto podremos tener algo bien definido. Por supuesto, a todos las gracias a Yupon Guayana que nos presentó esta relación para realizar estos combates, Comunidades, todo lo que tiene que ver con videojuegos, el nuevo Bolívar 5-3 a favor de César Vamos al noveno combate Si, si, si Eso es, eso es Bien Muy bien Forza el trash y otra vez la pared Este, este El César cuando lleva la pared se pone intenso Uh, no, 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 no se como Tenso, otra vez, lo relantiza Y César, y César Y César, y César Otra vez Otra vez A la moda no se le puede ganar Bueno, por lo menos JCC No se le puede ganar este bolote Primer round Para César Por aquí no me han aplicado un pedazo de manguera Jajaja Un corteo Un corteo Un launch Parece ser que lo que recibe Si, está en la mala pared Vamos a ver Paciente el César, se sabe que toda la vida Está en la vida Está en la vida Está en 7 Más 4 Uh, le caña ya bien Hunkig lo recibe Pero se le hace la capa Si, si Tore Tore Se escapó Se escapa Se escapó Se está forzando pero no fue suficiente El puñito abajo De Jace Ahora si ganas este round aún el César, queda 6-3. ¿Coco te daño? Paciente. ¿Coco te daño? Cada vez se impone por el paciente. Otra vez. Cuatro. No castigue. Vamos a darle. Muy bien. Es que está con las uñas ahorrando la vida. Espacio. Y... Casi, casi. Oh, se acabó. No nos falta. Listo. Bien. Dos sub una. César el bot. Tiene otra oportunidad. Bien, cantiga. Por aquí dicen que si Zapina practica... ...Port. Vamos a tener que prototar a la entrada. Uhhh. Uhhh. Bien. Vale. Rescato con toda esa llave. Si. Si tuviese aquí el XB. La gente no se lo cree. La gente no se lo cree. La gente no se lo cree. El hype. Si, si, si. El hype. Si, si, si. Bueno, pues no. No, no, no. XS está despediendo. No quiere creer en ese ese. Listo. Seis. Cinco cuatro ahora, ¿no? Papo seis. Si. Cinco cuatro. Ahora ya está la situación para X, Y, Y, Z. Aquí tenemos... Aquí tenemos otro... Otro que nos van a hacer como el de Marvel. Están esperando que terminemos el streaming. Así que no están empujando de la silla. Pero bueno, pronto. Ya como ven, son... Estos no son los dos. Y ya hay... Uno, dos, tres. Ya no lo vamos a ver a todos. Pero si, vean pronto. También una liga de Marvel desarrollada aquí. En el cupón de Guayana. Junto a la liga de Tekken. Liga de Marvel. Vamos a la pelea. Cinco cuatro. Podría remontar XG. A la pared, me boten. Oye, que largo de a revés. Al final. Completando el daño. Esa cina sigue para poder saltando. Ahí viene. Se le echele pol, que le pe. Ya, ya, ya. Pol, la al. Gen interrumpe. Y el primer Ramp es para XD. Y el primer Ramp es para XD. Round 2. Ahí sí, 50, 50. Bien, bien. A la pared, rebote. Vamos a un play completo. Bien, bien, no se pudo salir. O sea, lleva, lleva, lleva. 50, 50. Eh, el engaño de Jay-Z. Cuando hace esa forma de pararse, no le parece un blow. 105 de daño antes de entrar al Crash. Poder sí doma. Bien, buena reacción de Cesar. A la pared, otra vez. Abusando el daño con esa fina. Lo tiene, lo tiene a la pared. Eso es lo que esperaba aquí. Un Crash, ahora salimos. A la pared. No, otra vez. Tampoco esa fina. Ya sabemos. Marder no tiene nada que hacer contra las mujeres. No, para, para. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? Las pegamos a la pared y no le hacen nada. Las pegamos a la pared y no le hacen nada. Quick roll. Podría ser. Parece que es bueno. Este round fue para X, X, X. Es que no le hacen nada. Se me quedó ahí. Puedo denchar un quick roll y se escapa. Se me puse. Se me puse. Ehh ¿Qué pasó ahí? Lo esmero Ya está ahí Llego el gorito de al lado Mira mira, me da un da chocolate No arrasa Lo esmero Ya está ahí Llego el gorito de al lado Descargar, no arrasa un kick kick hacia atrás no conozco ese idioma todavía no perfecto mancha no complemento de backs no completó el dice Miguel no tiene forma de ser bounce luego puede subir a parte 4 Bueno, tenemos la liga de Tekken, rules, we are Tekken, atrás tenemos a la comunidad de Marvel, esperando su turno, no tenemos suficiente micrófono de ambiente, sí, 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 saludos ahí, a ver que los que juegan en la cámara Marvel les espera jugar con esos muchachos, cuando tengamos algo definido mandamos una invitación, me recuerdo que estoy aquí con Víctor de Oliveira que me ayuda con los otros técnicos y con montar las pantallas para el streaming, yo estoy con, aquí atrás tenemos Simón, Anthony, el público que nos juega en Tekken, los atlas de We're, y bueno, quien habla, habla de Jack Geyser, de Puerto Rico, de verdad, vamos a la siguiente pelea, recuerdo que, esto es la liga, tenemos de un momento tres categorías, aquí los miramos a todo, que nos juegan bien, que nos juegan bien, aquí están en el día de Tekken con huella, huella, un poquito de spoiler pero no han visto todo, están 5 a 5, atrás tienen un pochinch, 5 a 5, xd, con Miguel Mardok, el César, Zafina y Jaycee, Round 1 Fight Man 5, 5, 5 Me corre, corre, corre 7 Quedan 7 peleas Home kick Hasta la pared Si llego, no llego No llego el rebote Si Home kick No castigan Pero le damos que salga bien Jugar seguro Suelta Alguien lo volvió por aquí Jajajaja Si no se esca Toma la de ventaja Ese es Cesar Y el segundo es Hawking ¿Qué pasó ahí? Le acarició las piernas Si Si, bueno, bueno Jajajajaja Que bien Buena reacción A la pared ¿No salió el rebote ahí? Ah, empezó de un Si Si, 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 le un parre Parece que hay que irle a susto a... Ese se cuida, se escapa Low Low Lo recibe otra vez con Hopkick. A eso le lleva a la pared. Sí. Corre. Vamos. ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cuánto? ¿Ciento siete? 122 de daño. Uff. Este ya parece un game mover. ¡Hopkick! ¿Qué estás orgulloso, Alexis? Sí, sí. Sí, sí. ¡Hop! 6-5 a favor de Cesar. Ya... Esta rudo, no? Predicción, epa, epa Difficultades? O un sabotador O un sabotador O un sabotador ¿Qué dices? ¿Quién le va? Va por las... Esa no será la señorita De Paul Nance Pelea número 12 Pelea número 12 No puede ser Punto de partida No me había estimado El que salió para Elegir personaje Lo que supo cambiar el escenario Que bien, bien Ok, primer round para XB Con la presión del FP Y aquí se acaba Que bien Que bien Bueno Está rando Si le funciona Se le funciona a él Parece que está dominando Que bien Se le funciona a él Este es 3 más 4 3 más 4 Sigue Ahora si Pero No puede ser la pared Aquí no conoce Vamos a ver Se adelanta el Cesar Se adelanta el Cesar No llega Dos ramas Puede ser que se va al Cesar Puede ser que se va al Cesar Bien, lo corte ahí El Cesar Espera el QD Contra la pareja de bote 7 Golden Letters El primer perfecto Ot CID Cesar está aprovechando El Cesar como que se va a ganar Se arriba ahí Se escapa esa llave Ahí sí Eso es todo lo que van a ver Ahí el C F3-3-4, rebote y final round señores, puede ser el punto de la partida para el match de César. F3-3-3-4, rebote y finalizó el punto de la partida para el match de César. F3-3-4, rebote y finalizó el punto de la partida para el match de César. F3-3-4, rebote y finalizó el match de César. F3-3-4, rebote y finalizó el match de César. F3-3-4, rebote y finalizó el match de César. Vamos a subir cuando se pueda el video completo, gracias a Yopon Guayana por ponernos las elecciones, todo el año siempre pendiente de la comunidad gamer, esta es la liga de Tekken Bolívar pronto, liga de Marvel, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y la liga de Mortal Kombat 2.12, Mortal Kombat 9, esto es la liga de Tekken, tenemos 3 categorías, tenemos un total de 24 play inscritos para esta temporada, Víctor está en la categoría C, esta categoría los nombres no son específicamente lo que son los online, sin embargo son estos nombres para tener un estándar, una referencia. Bueno veremos, así termina la categoría Vankyshire, la categoría de Novav, esta temporada, Ken Shin Rook en el Chas, los tres primeros lugares, como ven ahí, hay una pequeña fórmula que aplique, que tomé en cuenta los puntos de victoria, los puntos de dominio, como dije esto, es parte del ranking que desarrolló Jotem Rules junto a Ajaxon 5, creo que fue entre ellos dos, yo tomé ahí la idea y fui poco a poco puliendo la forma, puliendo la forma para usar la liga y llegamos a esto, este es Vankyshire en la categoría de Novav. Si, Ken Shin, esta es la cuarta temporada que participa, siempre está un novato, no podía salir de novato, como ven, tiene un porcentaje de dominio de 350% sobre todos los players de categoría, cada categoría consta de 8 players, son 8 pasajes que hay, y así se ve pues, se llama su comparte entre ellos, sus FP y al final se acaba de haber insultado, Ken Shin ganó la temporada de la categoría de Vankyshire, un 50% de dominio, como decimos, es un player que ya está en la cuarta temporada que está jugando, y ya no debe estar en el novato, sin embargo no ha podido salir de ahí. Rook, que jugó una o dos temporadas, ¿cuántas temporadas jugó Rook? 2, 2, 2, bueno, creo que está en la segunda temporada que ella juega, ella jugó en la segunda, la pasada no jugó, y ahora en la cuarta. Exacto, y una player novato, nuestro mejor player femenino de aquí de la zona, Rook Rook, 227% de dominio, solo Lorbeo contra Kenshin, abajo abajo, sí, por cierto ese combate terminó 76, sí, sí, y fan round, atención los dos en la esquina, player novato, pero que están evolucionando, entre ellos una chica, pero vamos a ver la próxima temporada dominando la categoría de Vankyshire Novato. Como pueden ver, hay una línea roja, este player fue penalizado, se dijeron algunas reglas a principios de la temporada, y bueno, hubo que sancionar esta venga a este player, que ha estado siempre participando, porque interrumpió uno de los combates que estaban haciendo de la categoría máxima de la ligue, y bueno, hubo unos presentos quejes, y se aplicó la sanción correspondiente. Por esta temporada, solamente fue así, no completó sus combates, pero lo veremos en la próxima temporada. La siguiente categoría de la categoría, la categoría de Xavier, en los intermedios, también tenemos un penalizado, lamentablemente este player no pudo completar sus combates por problemas personales, como ven igual son 8 personas que están jugando, ganaron primero en segundo lugar Pinshan, Ishii Zilir, players que están mejorando, son solo votos, están ahí montados, aprendiendo poco a poco, como Ancierto, Ishii Zilir nos acompañó al grupo que fue, el grupo que fue de la liga para entrar, desde este año 2014, que fue uno de los players que estuvo, en el grupo de Phoenix también. No me acuerdo, bueno, también participó, uno pasó del ronron de grupos, es un player como ven intermedio aquí en la zona, lo convertiría en un novato a nivel nacional. Vamos a la siguiente categoría, bueno la última categoría, la de los tops, como decían por ahí, donde está el top 8 quemado, que es Gabriel y el tag. Ahí se ven los resultados finales, el Cesar dominó su categoría, la pelea más difícil que tuvo fue la que ustedes observaron, de XDD que terminó en 7-5, todos los combates los terminó muy muy fácil, ven ahí el Clipset, lugar, el nickname, las zonas de Puerto Ordaz de San Félix, porque tenemos players de San Félix, la temporada pasada tuvimos players de Ciudad Bolívar, la temporada no podía participar, se volvió a estar como una hora de Puerto Ordaz, lo cual se le hace difícil participar. Tenemos entonces la zona, tenemos los números de F7 que se jugaron, fueron 7 F7, uno contra cada players de la categoría, los puntos de victoria, el Cesar, 7 puntos de victoria, ganó a todos los F7, y los puntos de dominio, 39, lo máximo que puede tener, es el 7 F7 son 49, 7% es 49, y obtuvo 39, lo que indica que era que tuvo bajas de dominio, como 6% de dominio, 3900, eso está como, dijeron por ahí, con el medidor que tenían, los Saiyajin, su poder de pelea es más de 8000, segundo lugar de XD, con 6 puntos de dominio, dominó sobre el grupo, con 375% de dominio, no le pudo ganar a Cesar, si, la diferencia es claro, con los puntos de victoria, como fueron totales, en Cesar se le dispara el dominio, también 30 puntos de dominio, suficiente para estar por encima del grupo, luego viene Arnubis, que se acuerdan de Arnubis, del tag, de Tekken5, con 150% de dominio, ganó 5 con 4, tiene 5 puntos de victoria, perdió contra Cesar y contra XD, que están sobre él, y el resto dominó, y vuelo un triple empate, ahí entre Gabriel Tag, Energizer, y Rafa Phoenix, con 3 puntos de victoria, pero ganó Gabriel, porque tuvo un punto más de dominio, que Energizer, y Energizer uno más, sobre Daniel Fenix, sobre Daniel Fenix, sobre Daniel Fenix, ojalá, ojalá venga el Fenix para acá, que está desplaneado, Daniel si estás escuchando, tienes que venir para acá, y bueno, estos son los 8 mejores players, entre comillas, de la comunidad organizada, de Tekken, aquí en la zona, esto es la Liga Tekken Bolívar, junto con Tekken Rules, una sola comunidad, no fuese posible, si no fuese gracias, al apoyo, de la asociación civil, Yucocuayana, quien ha estado, a la vanguardia, con el apoyo, con la comunidad de Kemen, en la ciudad, me acompaña, Víctor de Oliveira, mi persona, que me estuvo narrando, esta vez, si no les gustó, piquen una panquera, y, esto fue todo, luego, vamos con, otro streaming, otra oportunidad, trataremos de mejorar, para este momento, y, we are Tekken.